A los 69 años muere el asesino del horror de Amityville, que mató a su familia por orden de Satán. Esto sucede en 1974, si le resuena este nombre de Amityville, es que de seguro has visto una de las cuatro películas de la primera estrenada en 1979. Hay dos cosas, estamos frente a un hombre psicótico que mata a toda su familia en condición de enfermo mental. O derechamente, hay un grado de energía malvada en esta casa que, este hombre de la noche a la mañana, sin haber presentado estar fuera de sus cabales, decide, de una manera a sangre fría, de la manera más horrorosa, asesinar a sus hermanos, padre, madre, a punta de escopeta y otros elementos que les cuento a continuación. Esta es la casa que intentaron convertirla en aspecto turístico. Una familia que, viendo sus películas, la compra para convertirla en un museo del horror. El hombre no le tiene miedo a los fantasmas, ni a nada sobrenatural, es más, ni cree en ello. Se va a vivir con su familia a la casa y dice que solo aguanta dos semanas, porque sienten cosas de terror, que les penan, que te empujan, que sienten que le puede pasar algo muy malo. Y ni siquiera esta decisión fue un acto publicitario, decir, nos mudamos pero abrimos el museo. No, 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 nada de eso. Desistieron del proyecto totalmente y dijeron, el diablo prácticamente habita acá. Les muestro una fotografía archi-recontra comprobada que es real en la casa. Algunos incrédulos dicen que en la casa no pasa nada y que todo fue una mentira para la película, pero aún la casa ya está abandonada y nadie la compra. Muchos aún escépticos dicen que en la casa hay algo que hay que investigar. Otros dicen que se han hecho ritos allá adentro y que abrieron portales malignos. Es como decir, el lugar está cargado, pero Amitibil es el lugar donde tú enchufas el conector. La fuente está directa. En un área específica del lago Ness, también se hacían rituales para contactar con entidades y quedó abierto un lugar completamente cargado. Dicen que si estás mucho tiempo en ese específico lugar, te puedes llevar a tu casa una entidad maligna sobre o dentro de ti. La pregunta es, ¿qué hacer con estos tipos de lugares? Mi consejo o sugerencia es que no investiguen ni vayan a esos lugares, creas o no. Otro de los investigadores fueron los Warren, fallecidos ya ambos, y se dijo, se cuenta que ellos ayudaron al fraude para hacer publicidad a las películas ya planeadas. ¿Verdad o falso? Yo insisto que no se acerquen a esos lugares, ya que dicen que estas entidades malignas consideran esas propiedades como suyas y tratan de alejar a las personas para quedarse ellos por los siglos de los siglos. O sea, no siguen a las familias. Es más, se dice que estos fenómenos aparecen cuando hay preadolescentes. Es la forma que ellos pueden manifestarse fácilmente. Le roban la energía y a veces sucede posesión. La terrorífica leyenda de Amityville cumple 45 años, mis cuervitos. En noviembre de 1974, Ronald Ifio asesinó a seis miembros de su familia y, sin planearlo, inició una de las sagas de terror más longevas, fructíferas e irregulares de Amityville Horror. Un día cualquiera, la noche del 12 de noviembre de 1974, Ronald se dirigió al dormitorio de sus padres armado con un rifle Marlene 336C de calibre 35. Primero disparó dos balas a su padre, cuyas detonaciones despertó a su madre, a la que ultimó también de dos tiros. A continuación, se dirigió a la habitación de sus hermanos, de 12 y 9 años, a los que se rajó dos tiros, uno a cada uno. Por último, entró a la habitación de sus hermanas, disparó a Dawn, de 18 años y luego a Allison, de 13, a la que, como le había sucedido a su madre antes, había despertado por el ruido. Según los forenses, cuando la niña recibió el tir, aunque le causó la muerte, estaba despierta. El balance fue de seis cadáveres, una masacre. Fue gracias a estos asesinatos que mucha gente volteó su atención a esta comunidad en Rhode Island, pero no fue sino hasta que la familia Lutz, compuesta por George, Kathy Lutz y sus tres hijos, decidieron mudarse a esta casa tiempo después, que este lugar se volvió famoso mundialmente. En cuanto al asesino Ronald Diffio Jr., este fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a seis cadenas perpetuas de 25 años en prisión, por lo que básicamente pasaría el resto de sus días tras las regas. Y así fue justamente como pasó. Se confirmó que la muerte de este individuo ocurrió el viernes pasado, aunque no se ha confirmado la causa de la muerte, y aunque podría ser causas naturales, dado que fue encarcelado a sus 23 años y tenía 69 años, ahora que perdió la vida. Esta es más o menos, podría ser la carta de presentación de la increíble mansión que la inmobiliaria Zillow ha puesto a la venta por un precio de 760 mil euros, pero este impresionante recinto esconde un gran secreto. Se trata de la casa maldita de Amityville. Verdad o fantasía, más vale no investigar mis cuervitos. Manténganse alejados de estas situaciones. Verdad o fantasía, más vale no investigar mis cuervitos. Verdad o fantasía, más vale no investigar mis cuervitos. Verdad o fantasía, más vale no investigar mis cuervitos. Verdad o fantasía, más vale no investigar mis cuervos. ¡Gracias por ver!